JCP, el especialista, Edil, Mr. Doha, se juntaron dos del RK. Para mí usted es una tortura, al verte desnuda. Tú y yo solos en mi cuarto, mujer. Tocarte hoy será mi cura, dime si estás segura. Si conmigo te quieres envolver, dos esclavos más del placer. Tú y yo mujer. Hoy tengo ganas de llevarte conmigo a mi cama. Hoy tengo ganas de contigo perder el control. Ganas de llevarte conmigo a mi cama. Hoy tengo ganas de terminar siendo yo. Llega el tiempo de que lo hagamos bien lento. No pienses más, solo vive el momento. Hoy tengo ganas de llevarte a mi cama. Sé que si te gusta volvieras falleciendo. Lento, yo quiero hacértelo lento, amor. Te voy a hacer gritar, te voy a hacer maullar. Tú eres mía, mamacita, te voy a excitar. Sé que te encanta como te ruego duro. Sé que es que volverías a pedir lo tuyo. Hoy tengo ganas de hacerlo en lo oscuro. Tengo ganas de hacértelo. Hoy tengo ganas de llevarte conmigo a mi cama. Hoy tengo ganas de contigo perder el control. Hoy tengo ganas de llevarte conmigo a mi cama. Hoy tengo ganas de terminar siendo yo. Hoy tengo ganas de llevarte conmigo a mi cama y montarte en mi tren. Y voy a hacértelo duro, mujer. Como siempre te voy a complacer, girl. Hoy tengo ganas de hacértelo más, ponértelo más y darte pa atrás. Hoy tengo ganas de hacértelo más, ponértelo más y darte pa atrás. Oh, oh, eh, y darte pa atrás. Oh, oh, eh, 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 eh. Duro médico, mueve tu cuerpo, haz el médico. Pégate para darte algo médico. Médico, soy un kila mangas técnico. Lídica reality pa' la cata de mérito. Hey, y ese flow que tú tienes me pone loco y hace que me altere. Hey, si yo sé lo que tú tienes, dame de eso para darte lo que quieres. Hoy tengo ganas de llevarte conmigo a mi cama. Hoy tengo ganas de contigo perder el control. Ganas de llevarte conmigo a mi cama. Hoy tengo ganas de terminar haciendo loco. Damiidad más pesado, cero, japonido. Continuamos perdiendo el momento de todo. tartarionando. Llega haciendo la diferencia, una vez más. Al 둘 palmada. Yo y si fui especialista, meisedó todo el dedito fino. Damiidad más pesado cinco, cero, cuatro. Real T. Newspe prisoner. Música buena coming soon